La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Carlos Pimentel, el es director ejecutivo del movimiento Participación Ciudadana. Buenos días Carlos, un placer en tu estrene en el Telematutino 11. Muy buenos días, el placer es mío y poder conversar y compartir algunas reflexiones sobre el acontecer nacional. Gracias por la invitación y por la intermediación del profesor Cándido Mercedes, que es ya parte de este equipo. Cándido es parte ya de este programa, es casi un asesor. A mucha honra. Sí, qué bien. Por cierto, se rumora, Carlos Pimentel, que ya la resolución de la Junta sobre el tema de las rastres ya está hecha y que va a mantener el arrastre. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana, enfocada principalmente desde el punto de vista legal y constitucional? Sí, es lamentable esa información que circula, y una persona bien informada como usted, de que la Junta en esta semana se dice, probablemente en la reunión del día de hoy, pues vaya a emitir su decisión y parece ser que pretende mantener el arrastre. Mira, no hay dudas que el arrastre como figura es antidemocrática y Participación Ciudadana en los últimos 10 años pues ha rechazado que en el país se mantenga un mecanismo que no hace que la democracia representativa funcione con los niveles de eficiencia y legitimidad. Pero más grave aún, cuando estábamos en el proceso de discusión de la ley electoral, pues de manera muy clara nosotros fijamos nuestra posición de que se tenía que establecer con mayor nivel de precisión y claridad en la norma, lo que ya establece la Constitución de la República, y evitar que las interpretaciones jurídicas nos lleven a una posición como la que nos encontramos ahora. Porque es un hecho, la ley establece esa posibilidad de interpretación con dos artículos que se contradicen entre sí, esa es una realidad. Ahora dicen que fue falsificado, dicen algunos legisladores. No obstante eso, ante una situación de esta naturaleza, de contradicción del marco normativo, o que se dé el hecho de que fue falsificado, como se dice, en la secretaría, que no fue lo que se aprobó, donde digo, 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 Diego, entonces tiene que prevalecer la disposición constitucional. Y la disposición constitucional es muy clara, el voto debe ser directo en la República Dominicana. Pero más que eso, todos los actores que entienden la necesidad de profundizar el sistema democrático en la República Dominicana, debemos apostar por que la representación sea de mayores niveles de calidad. Y para que la representación tenga mayores niveles de calidad, la población tiene que ejercer el voto directo, el voto secreto, de manera que pueda elegir a la persona que entiende que le debe representar, que es lo que no tenemos al día de hoy y que parece que se va a mantener. Lo más grave de todo esto, desde nuestro punto de vista, es que una decisión de esta naturaleza, de la Junta Central Electoral, en un proceso que todavía recién inicia, en un proceso con sus complejidades, que la tiene, que recién inicia, pues marca una señal, una señal equivocada, una señal que no es prudente. Que no es prudente porque hay que decir, de forma muy clara, que con relación al tema del voto de arrastre, el Partido de la Liberación Dominicana es el único actor que plantea que se mantenga el voto de arrastre. Después no existe otro partido que esté planteando eso, y no existe un sector de la sociedad, sociedad civil, sector empresarial, que esté de acuerdo con el arrastre. Entonces, esto envía una señal y coloca a la Junta muy temprano en una decisión de detención. Probablemente va a superar, no hay ninguna duda, pero es una primera decisión que confronta lo que la mayoría ha expresado. ¿Ustedes creen que ha habido presiones contra la Junta en este caso? Mira, nosotros no queremos tener ese nivel de argumentación. Nosotros esperamos que la sensatez en la Junta en este momento pueda prevalecer. Nosotros estamos convencidos de que nosotros vamos a tener ocho meses de la Junta organizando primero la primaria de los partidos, del PLD y del PRM, una abierta, una cerrada, o el PLD ahora habla de algo semiabierto, vamos a ver cómo será eso. Y después todo el proceso que tiene, el que puede observar el calendario electoral de la Junta Central se va a dar cuenta que la Junta tiene tareas enormes, y el calendario tiene un tiempo muy ajustado. Entonces, la Junta necesita apoyo de la sociedad. La Junta no puede ir a un proceso que cada etapa pierda confianza y que cada etapa pierda credibilidad, porque nosotros tenemos que llegar a mayo. Y si es necesario, tenemos que llegar a junio, en el caso que tengamos doble vuelta. Y tenemos que llegar con un árbitro electoral que tenga la autoridad, que tenga la legitimidad, que tenga la confianza. Y por eso nosotros hemos estado realizando algunas recomendaciones, algunas advertencias, para que la Junta pueda prepararse y pueda construir toda esa confianza, toda esa legitimidad, porque la tiene que construir. Porque del proceso anterior, la Junta Central Electoral, como institución, salió con mucho cuestionamiento. Y nosotros vamos a un proceso en el cual se estima que unos 7.5 millones... Y que es más complejo. Pero 7.5 millones de dominicanos van a ejercer el derecho al voto, 500 mil dominicanos en el exterior, más de 4 mil cargos, las primarias, en febrero las elecciones municipales, que van a ser con voto preferencial, un mandato constitucional. Después tenemos, dos meses después, tenemos las elecciones de mayo. Y todo esto sumado a que la Junta ha decidido implementar un sistema automatizado de voto. Que, bueno, precisamente ayer ya se adjudicó a la empresa para la compra de los equipos. Se dice que se va a utilizar para la primaria. Pero todo el mundo sabe que hay una intención de que esos equipos puedan servir ya para febrero. Deberían servir, claro. Que van a ser para mayo. Pero la intención por lo que se decide automatizar es para las primarias. Eso es lo que está claro. No obstante, todo el mundo sensatamente dice, bueno, eso no puede ser para las primarias solamente. Un mil millones de pesos para las primarias. Eso tiene que ser también para febrero, tiene que ser para mayo también. Además, los equipos que se adjudicaron ayer fueron una cantidad de equipos que es para unas elecciones nacionales, y no para una elección interna de los partidos. Y la implementación del voto automatizado, pues, también implica su desafío para la Junta Central Electoral. ¿Se los han mostrado a participación ciudadana? Sí, claro que sí. Nosotros tuvimos una visita a la Junta. Y se siente satisfecho. Conocimos los equipos. Nosotros, técnicamente, hasta ahora no tenemos ningún tipo de cuestionamiento. Sí, nosotros hemos hecho algunas recomendaciones que son sensatas. Y son las siguientes. Lo primero es que debe haber por lo menos dos simulacros antes de las elecciones primarias de los partidos. Porque en un momento se entendía como que las elecciones primarias iban a ser como el simulacro. Nosotros decíamos, no, no, no. No, no, no. Tiene que haber por lo menos dos simulacros, dos pilotos, porque las primarias no pueden ser simulacros. Un ensayo. Y además no puede ser un ensayo, porque en este caso, la Junta es quien organiza las elecciones de los partidos. La Junta está en el ojo del huracán. Y donde existen mayores niveles de conflicto es en los procesos internos de los partidos. Y la Junta va a estar ahí. Nosotros tenemos que cuidar que la Junta pueda salir con autoridad de ese proceso. Que pueda salir con los menores cuestionamientos. Porque el proceso que él espera en ese mismo momento que está en eso es febrero y es mayo. Pero también nosotros hemos señalado que es importante hacer un proceso de auditoría de los equipos. Y las recomendaciones que tenemos de expertos en la materia se necesita por lo menos un año para hacer un proceso de auditoría de los equipos. Es decir, pero un proceso de auditoría antes de... Sí, porque el proceso de auditoría debe iniciar desde la etapa de adquisición de los equipos. Exacto. O sea, por lo menos un año para hacer un proceso de auditoría. ¿Qué proceso de auditoría? Porque por lo menos todavía hay escáner que no se saben si funcionan. Así mismo. No, que están ahí en un almacén. ¿Y no pasó nada? Lamentablemente. Porque el proceso de la auditoría de los equipos no es para identificar irregularidades o debilidades. Que debería ser parte también. Es para generar confianza en los equipos. Para que los actores sientan confianza en los equipos. Pero hay otros elementos a tener en cuenta. No hay que funcionen, licenciado, porque mire, yo fui testigo de que los escáneres no funcionaron en algunos centros. En el que yo voté no funcionó. Bueno, los informes de observación electoral de participación ciudadana reflejan que eso fracasó. Lo de los escáneres fracasó. El informe de la OEA de observación electoral indica claramente que eso no funcionó. Ahora bien, hay que indicar que no funcionó no por los escáneres, no por la tecnología solamente. No funcionó porque el proceso de planificación, logística, implementación de los equipos fue apresurado, fue impuesto y no generó confianza. Eso fue lo que pasó. Pero, ¿y hay tiempo en este proceso? Porque si es un año antes, imagínese usted. Ya falta un año para las elecciones. Nosotros creemos... Exacto, pero que hay que usarlo ahora, en octubre. Hay tiempo, pero está ajustado. Hay que acelerar el paso. Y la Junta tiene, como vamos a ver más adelante, tiene más tareas porque la ley de partido todavía le hace falta algunas decisiones que tiene que tomar la Junta. Y la ley de régimen electoral, o sea, la Junta tiene un proceso de garantizar el cumplimiento normativo. Sí, hay reglamentos, faltan reglamentos. Faltan tres reglamentos de la ley de partido. La ley manda cuatro, solamente se ha aprobado el reglamento de las primarias. De los otros tres no tenemos conocimiento y que son fundamentales. Uno para regular todo el tema de la campaña y la publicidad, que es un tema medular, y el reglamento para regular e instalar lo que son el sistema de seguimiento financiero a los partidos. El tema de financiamiento de la campaña. Pero también la Junta tiene que hacer cumplir sus disposiciones normativas que ha aprobado. Hay una resolución muy clara con relación a la campaña de estiempo que varios sectores han indicado desde que, bueno, que la Junta no ha ejercido la autoridad para hacer cumplir. Las pancartas están ahí, hay muchísimas pancartas. Están ahí las pancartas y la ley establece que la pre-campaña empieza a partir de julio y hemos visto actos que, sin lugar a dudas, son actos de campaña electoral y la Junta tiene que regular eso. O sea, estamos ante un órgano que tiene más funciones, más responsabilidades, más competencia, marco normativo nuevo y vamos a seleccionar todos los cargos electivos del país, más de 4 mil cargos. Y una dinámica que cuando nosotros analizamos la posible cantidad de precandidatos en los distintos niveles, nosotros estamos hablando que pueden ser más de 30 mil precandidatos en todos los niveles. Que por eso es que nosotros entendemos que ciertamente el escrutinio manual era casi imposible. O sea, el escrutinio manual era una locura. Y por eso la Junta buscó el sistema de automatización y lo vemos bien. Pero hay que tener en cuenta la experiencia anterior, hay que tener en cuenta la experiencia internacional. el uso de equipos tecnológicos no resuelven el problema de por sí. no es mágico. Crean otro tipo de riesgo. Y ese otro tipo de riesgo hay que prestar atención con tiempo. En un país que hay escaso sistema eléctrico o en lugares que no llega el amperaje como tenga que llegar, el tema de formación y capacitación a quienes van a instalar los equipos, quienes van a estar ahí para dar soporte, el tema de acceso a internet, y nosotros nos planteamos, llegamos a preguntarnos en una ocasión, ¿era necesario implementar el sistema automatizado 100% de manera inmediata? ¿O debimos darnos la oportunidad de decir, vamos a aplicarlo en un 30%, vamos a aplicarlo en las circuncriciones del Distrito Nacional, vamos a aplicarlo en las más grandes, vamos a aplicarlo en Santiago y eso puede servir para implementar un sistema tecnológico que pueda ser más eficiente y lo vamos haciendo gradual, pero la decisión de aplicarlo 100% a nivel nacional aumenta los riesgos, eso no quiere decir que la Junta no está en las condiciones de atender esos riesgos, pero lo tiene que hacer con premora, porque el tiempo está arriba. Vamos a una breve pausa, Carlos Pimentel, tenemos todavía muchos temas, tanto electorales como con el papel principal, uno de los papeles de ustedes que es el de la observación electoral. Volvemos en unos minutos con el director ejecutivo de participación ciudadana. Continuamos en Telematutino 11, esta mañana recibimos al licenciado Carlos Pimentel, él es el director ejecutivo del movimiento cívico, dicen ellos, no partidista, participación ciudadana. Justamente, la agenda en este 2019, en un año preelectoral, con tantos temas pendientes, no solamente el tema electoral, pero otros también de mucho interés colectivo, ¿por dónde van ustedes a priorizar esa agenda y en qué consiste? Bueno, no hay dudas que participación ciudadana va a observar las elecciones. Las primarias no. Nuevamente, las primarias, obviamente, nosotros hemos decidido que vamos a hacer un proceso de observación integral y el proceso de observación integral pues incluye esa fase. Lo que sí nosotros entendemos es que ese es un proceso interno de los partidos. Nosotros vamos a ver cómo se desarrollan esos procesos, pero probablemente no vamos a tener un nivel de despliegue de observadores en el territorio, simplemente una observación del acontecimiento que los partidos deben generar. Es un proceso interno de los partidos que ellos deben, bueno, tomar sus decisiones, pero es parte del proceso electoral, o sea, no podemos sustraernos de él. Lo que tenemos que tener es un nivel de observación con un nivel de intensidad. Ya para febrero sí nosotros vamos a desplegar observadores a nivel nacional, nosotros estimamos unos 4 mil observadores, puede ser que sean más, que sean menos, tenemos que ir analizando las decisiones que va tomando la Junta Central Electoral. Nosotros vamos a presentar ya para el mes de junio vamos a presentar el primer informe de observación electoral y vamos a presentar al país el programa de observación electoral. Sobre todo porque esa observación integral tiene un componente muy importante que cada vez le damos más prioridad y es lo que nosotros llamamos la etapa preelectoral. Es una etapa fundamental en la cual nosotros vamos a estar a través de un observatorio de financiamiento a los partidos políticos o un observatorio que va a haber también el financiamiento de los candidatos para empezar a tener una mirada mucho más aguda del dinero en la política porque no hay dudas que ese es el origen eventualmente de los actos de corrupción en la República Dominicana. ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién financia la actividad política? Y en el país ciertamente hemos avanzado con la regulación con relación al control del financiamiento y del gasto de campaña. Tal vez no logramos un mayor nivel de control porque los legisladores aprobaron una ley que tiene unos tope de gasto que en realidad no son ningún tope de gasto sino simplemente es un monto que es enorme más de mil millones de pesos para un candidato para uno solo el tope no es tal hay que ver el dinero en la política pero también cuando digo el financiamiento no solamente del partido el financiamiento del candidato porque en realidad aquí a quien se financia es el candidato no el partido y cada candidato pues busca su financiamiento entonces los riesgos son mayores y hay que prestarle mucha atención al financiamiento y sobre todo de una perspectiva de lavado de activos y financiamiento ya participación le había solicitado al Comité Nacional de Lavado que de manera reglamentaria pudiera incluir a los partidos políticos como sujeto obligado no hemos tenido respuesta de esa solicitud pero ellos se sacaron el proyecto original los partidos estaban en el proyecto original de la ley de partido estaba que los partidos eran sujetos obligados pero ellos sacaron ese detalle pero nosotros identificamos que en la ley de lavado lo deja abierto y además de eso las recomendaciones del grupo de acción financiera y experiencias de otros países indican que el Comité de Lavado pudiera incluir a los partidos y lo pudiera hacer la Junta Central Electoral hay un debate interesante es decir que se pudiera todavía nosotros creemos que sí que es posible que los partidos sean sujetos obligados y deben ser sujetos obligados son las principales lavanderías totalmente entonces el tema de financiamiento es un tema que es fundamental y nosotros vamos a estar prestando mucha atención pero también en este proceso electoral junto con otras organizaciones ya nos estamos preparando para implementar una herramienta que se utilizó en las elecciones anteriores que denominamos política de seguimiento al discurso de los candidatos de seguimiento a los programas de los candidatos y que la ciudadanía pueda conocer cuáles son las propuestas de todos los candidatos en temas de seguridad ciudadana en temas de transparencia en temas de salud en temas de educación o sea queremos contribuir de tener un proceso que verdaderamente sea programático que sea de contenido y aquí todo candidato o candidata presidencial a diputado a senador a síndico tiene que tener propuestas y todos deben plantear su punto de vista con relación a todos los temas que están en la palestra cualquiera que sea su punto de vista aunque en algunos podamos tener diferencias pero es importante conocer cuál es el planteamiento de los candidatos con relación a temas que están ahí que son parte del debate nacional de manera que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado y eso va a ser una tarea que también va a ser muy importante o el tema de seguimiento a la equidad en la competencia electoral el tema de la publicidad el tema de uso de los recursos del Estado y en el tema de la publicidad hay un tema interesante que tenemos que resolver la Junta tiene pendiente un reglamento como habíamos señalado pero a nosotros nos preocupa que en el país la publicidad oficial no está regulada porque en la ley 340 de compra y contrataciones también estuvo la regulación de la publicidad oficial y hubo alguien que cuando se modificó esa ley por la 449 inmediatamente sacaron que la publicidad sea una excepción del proceso de contratación entonces es muy importante que en el país podamos tener una normativa que regule la contratación de publicidad oficial nosotros no podemos tener incumbentes que administran presupuesto y que contratan publicidad de manera discrecional sin ningún tipo de control y muchas veces llama la atención haciendo un ejercicio sencillo entrar a algunos portales que le llaman como periódicos digitales que tienen una o dos visitas al mes que tienen un montón de publicidad y yo siempre me pregunto ¿cuál fue el criterio para asignar publicidad a ese medio? bueno sabemos que se utiliza como un medio de pago de otros servicios pero todo eso hay que regularlo porque nosotros tenemos que tratar que la competencia electoral pueda ser en igualdad de condiciones entonces tenemos que ver cómo se puede regular el acceso a los medios de forma equitativa eso fue lo primero que se trató en la campaña pasada que motivaría a que rápidamente nos adentráramos seriamente en el tema de la ley de partidos totalmente de acuerdo por esa equidad e inequidad que siempre ha existido que hay alguien con recursos que es el que domina y que si todos fueran en igualdad de condiciones los resultados eran muy distintos y recuerdo bien como usted señala en el proceso anterior la junta central electoral presentó un reglamento de regulación de la publicidad de la regulación de la campaña de los medios pero lamentablemente los dueños de medios de comunicación se opusieron a ese reglamento pero es necesario es necesario porque si nosotros queremos controlar el financiamiento de la campaña tenemos que controlar el gasto y el gasto en medio en campaña es lo mayor en los procesos electorales entonces tenemos que controlar eso tenemos que controlar el tipo de actividades que promueven el dispendio que promueven el financiamiento sin control como algunos dicen las donaciones en campaña y hace un tiempo yo me salí de eso yo dije que no hay donaciones se producen inversiones son inversiones son inversiones pero además hay algo muy interesante que establece la ley la ley de partidos que tenemos que hacer que se cumpla y es bueno y ya la ley de acceso a información lo tenía previsto y es que los partidos tienen que publicar quienes financian su campaña que probablemente el nombre de la empresa o la persona que aportó a la campaña pero está en la ley de partidos eso está incluido en la ley de partidos actual probablemente en el momento electoral esa información no sea de mucha utilidad pero posteriormente cuando eventualmente un equicandidato o candidata gane nosotros vamos a tener los datos de quien aportó a esa campaña y vamos a poder prever los conflictos de intereses por ejemplo en el sistema de contrataciones pero mire una cosa eso se está dando no solamente en la campaña presidencial tenemos entendido que hasta en la universidad autónoma de santo domingo por mencionar un gremio y otros gremios hay que buscar muchos millones de pesos para lograr la posición entonces la intervención de participación lo que más le preocupa son las elecciones nacionales o es que hay un mal sistémico aquí en la república dominicana está muy claro que nosotros tenemos una cultura política y un sistema de partido que opera sobre la base de concepciones clientelistas rentistas y patrimonialistas no solamente se refleja en el ámbito de las elecciones nacionales o de medio término como se le dice sino también en su interés de captura y control de los gremios profesionales o lo que sucede en la universidad autónoma de santo domingo porque no es la universidad porque no es la universidad autónoma de santo domingo son los partidos que operan al interior de la universidad que se disputan el gremio de profesores del gremio de empleados pero pasa en el colegio médico pasa en el colegio médico pasa en el colegio médico pasa en la asociación dominicana de profesores que lamentablemente las concesiones y ahí me paro las concesiones clientelares y la forma de hacer política cruza por la capacidad de quien tenga más recursos entonces lo que se impone es quien tiene más recursos no quien tiene más propuestas quien tiene mayores niveles de concesiones mayores niveles de empatía ese es un problema ya mucho más complejo de nuestra concesión de nuestra cultura política y eso lo refleja muy claro el reciente informe del PNUD de calidad de la democracia de la república dominicana y otros informes que el país conoce entonces eso indica claramente que los partidos políticos aportan muy poco para elevar el nivel de conciencia de sus militantes para elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía y que los partidos bajo la desaparición de las concesiones ideológicas y doctrinarias que no existen en los partidos políticos actualmente no pueden hablar de socialdemocracia ni de liberación nacional ni de socialcritanismo eso no está en juego en su matriz sino que tenemos una concesión de una maquinaria electoral que busca a través del marketing político tratar de llegar al poder tratar de llegar a dirigir el Estado y en algunos casos con el interés de generar acumulación originaria de capitales entonces eso es lo que nosotros tenemos en la actualidad y eso es lo que tenemos que cambiar y para poder cambiar eso hay un punto de partida y es controlar el dinero en la política el financiamiento lo que ingresa y cómo se gasta y establecer niveles de rendición de cuenta pero imagínese y cómo necesitamos potenciar la rendición de cuenta de los partidos y necesitamos que los órganos rectores pues asuman un rol mucho más protagónico la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral tiene los instrumentos la ley le manda a crear una unidad le llamo una unidad financiera no solamente recibir lo que ellos reciben ahora de informe de los partidos de informe financiero que son lamentablemente son muy deficientes o sea el que se sienta a analizar los informes financieros que los partidos entregan a la Junta puede comprender claramente que los partidos hacen un cumplido o sea agarran paquete de hoja y le entreguen y si ya le entregamos el informe pero la Junta hasta ahora no ha tenido una unidad con un nivel de protocolos de procedimientos de ver estos informes pero más grave aún y nosotros presentamos hace dos meses un pequeño informe de la Cámara de Cuentas y las auditorías que ha realizado en los últimos 12 años y que nosotros nos encontramos con relación a los partidos políticos que la Cámara de Cuentas hace 12 años no ha auditado el partido de la liberación dominicana nunca ¿cómo? en 12 años nunca lo ha auditado ¿y cuál es el partido que recibe más recursos públicos? ese ese el partido de la liberación dominicana al PRM lo ha auditado tres veces al PRD lo ha auditado dos veces y al partido reformista unas dos veces entonces la Cámara de Cuentas está llamada a jugar un rol mucho más activo en la fiscalización de los recursos públicos y con relación a la fiscalización de los recursos de los partidos es importante porque con relación al financiamiento nosotros tenemos un financiamiento mixto y con relación al financiamiento público estamos muy claros cuánto reciben los partidos sabemos que en años electorales hay un monto en años no electorales son más de mil pero que no sabemos cómo lo gastan eso no lo sabemos ni hay fiscalización ni hay control como consecuencia para que no hubiera el otro es decir el público vino como consecuencia para que no se tuviera que recurrir al privado lamentablemente mantuvimos los dos y por eso tenemos un sistema mixto pero yo siempre he señalado con relación al financiamiento público solamente me preocupa que la distribución es desigual porque el 90% se queda en dos partidos tendríamos que ver la distribución para que pueda ser más equitativa obviamente que no se convierta como un mecanismo de enriquecimiento tampoco pero que más saque debe tener más ahora lo que no saquen lo que yo no estaría de acuerdo personalmente que el que saque 5% le den la misma cantidad del que saque eso lo podemos discutir que tenga más sí pero cuánto más o sea cuánto más no el 90% la proporción yo estoy de acuerdo puede ser más pero cuánto más lo que hace falta el financiamiento público además de resolver esa distorsión en la distribución es la fiscalización porque de los recursos públicos no debemos seguir permitiendo el financiamiento para actividades clientelares la ley establece que usted va a hacer con ese recurso para actividades formativas de los partidos de manera que pueda ser mucho más eficiente rápidamente Carlos usted ha estado muy contundente en los temas que fueron recientemente como lo del procurador lo del caso del tribunal superior electoral en el caso también de un intento de una reelección cuál papel jugaría usted en caso de que se materialice el intento de modificar la constitución mira nosotros hemos sido claro desde el surgimiento de la organización en países con instituciones tan débiles con problemas estructurales y sistémicos países donde todavía susyace culturas caudillescas y autoritarias pues la reelección se convierte sin lugar a duda en una amenaza y tratar de imponer una reelección para un tercer periodo sin lugar a dudas generaría tensiones en el orden de la gobernabilidad de la República Dominicana y eso debemos evitarlo pero además de eso nosotros hemos señalado muy claro que la única forma de avanzar en la reelección es imponiéndola es violando lo que establece la propia constitución y sin lugar a dudas sería sobre la base de compra de votos en el Congreso Nacional como sucedió en el proceso anterior que quedó claramente documentado por eso nosotros estamos en contra de la reelección de esta y de las anteriores que hemos fijado posición muy clara y nosotros entendemos que no están en las condiciones ni de la posibilidad de insistir de imponer un tercer periodo en la República Dominicana lo vemos como un peligro muchísimas gracias Carlos Pimentel bueno te tendremos mucho acá desde ahora hasta mayo y cuidado si hasta junio muchísimas gracias por tu participación amables televidentes continuamos vamos a la recta final del Telemandutino De la Vida De la Vida de la Vida ¡Gracias!